Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Hoy os vamos a hablar de la reforma del sistema financiero, algo tan urgente como importante y que hasta ahora se había abordado con más miedo que vergüenza. Y en la consulta de la semana os hablamos de la prestación por riesgo durante el embarazo. El 20 de noviembre se elegía un nuevo gobierno que no ha podido disfrutar ni de los 100 días de gracia habituales. Mariano Rajoy fijaba la reforma del sistema financiero como una de las prioridades de su ejecutivo, aunque concretar lo que se dice concretar concretó poco. Eso sí, calificó la reforma de urgente. Impulsaremos por tanto la culminación del proceso de reestructuración del sistema financiero en los primeros seis meses del año como requisito imprescindible para que vuelva a fluir el crédito a empresas y hogares y con ello fomentar la recuperación del crecimiento y del empleo en nuestro país. Y en esas estábamos cuando saltó la liebre, en este caso en forma de ministro de Economía, poco amigo de seguir sacándoles las castañas del fuego a las entidades financieras. Luis de Guindos, además de manifestar su intención de cerrar el grifo de las ayudas, sacó su calculadora y no le salieron los números. En concreto, le faltan 50.000 millones de euros. ¿Y de dónde saldrá ese dineral? La solución es sencilla, elevar las provisiones. ¡Ah! Y de banco malo, ni hablar. ¿Y de dónde van a sacar las entidades el dinero para provisionarse? Muy fácil, más fusiones. Pero esta vez, el Gobierno marcará el número de entidades resultantes, que si las deja solas, seguro que regañan. Y hay prisa, mucha prisa. La urgencia de abordar esta reforma hace que se adelante. Y en este sentido, el presidente del Partido Popular y presidente del Gobierno ha anunciado que la reforma del sistema financiero estará culminada en las dos o tres semanas próximas. Y consistirá fundamentalmente en el saneamiento de balances y en la fijación del número adecuado de entidades financieras que tienen que existir en nuestro país. A los gobiernos le reclamamos garantías de viabilidad integral de las entidades financieras resultantes de este proceso de reestructuración. Garantías que se traduzcan en garantías de empleo y en lo que tiene que ver con el interés público garantías de que sirva para volver a revitalizar la circulación del crédito. De esta manera, nosotros lo que exigimos y lo que instamos al Gobierno es que estos procesos se apoyen con financiación externa, condicionada a la sostenibilidad integral de estas entidades, de las entidades resultantes. Nosotros exigimos que se revisen, incluso se cuestionen los planes de integración que hay en marcha. Que se exija las responsabilidades a gestores y administradores, que es lo que en el anterior proceso prácticamente no se ha hecho en casi ningún caso. Y se exija también una sostenibilidad retributiva de las cúpulas directivas. Desde un punto de vista socialmente responsable. También reclamamos una especie de contrato social para que esta reestructuración se haga de manera lo más acordada posible con las organizaciones sindicales y, por lo tanto, que las soluciones laborales sean lo menos traumáticas posible. Desde luego rechazamos cualquier proceso de extinción esforzosas. La consulta de la semana nos llega desde Zamora. Me encuentro en la actualidad en situación de desempleo y estoy embarazada, teniendo un grave riesgo de parto prematuro. Necesito saber si tendría derecho a la prestación por riesgo durante el embarazo. Lamento tener que decirte que no tienes derecho. La prestación económica trata de cubrir la pérdida de ingresos que se produce cuando la trabajadora es declarada en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo. En los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda, razonablemente, exigirse a la empresa por motivos justificados. Circunstancia que no se cumple en tu caso puesto que no estás trabajando. Además, para ser beneficiaria de esta prestación hay que cumplir, entre otros, el requisito de estar afiliada y en alta en un régimen de la seguridad social. Y por ello no se puede acceder a la prestación desde una situación asimilada a la de alta ni desde la situación de no alta. Y sé finir. No llores por nosotros. Confía que volvemos. No llores por nosotros.